¿Qué es la variedad Top 2208? Esta es la variedad Top 2208, es un cherry naranja de planta muy fuerte para ciclo largo, carga continua, entre nudos cortos, la planta tiene resistencias a verticilium, fusarium, TOMB. El Top 2208 es un cherry naranja de frutos muy uniformes, redondos, muy muy firmes. La distancia entre nudos es muy corta y la carga es espectacularmente alta. Los frutos son redondos, de un excelente color naranja, tiene un cáliz muy muy bonito, es para cosecha individual, es extremadamente firme y de un excelente sabor, muy muy bueno. ¡Suscríbete al canal!